Quiero, 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 quiero ¡Ay, qué rico! ¡Vaya, cerro! Cariño Me estoy volviendo loco, loco, por tus besos Contigo hasta lo que es gris, lo veo hermoso Te amo todo lo que un alma puede amar Tú eres Eres la rosa más hermosa de mis sueños Pa' la más guapa de los García Y soy el hombre más feliz, voy a ser tu dueño Para ti, perro Y nunca pude haber tenido algo mejor Si supieras cuánto es el amor Que se acumula aquí en mi pecho Soños opuestos Eres la mujer que ha traído Alegría que a mi lecho Quiero, 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 quiero Gritarle a todo el mundo que te quiero Que sobre todo para mí Que sobre todo para mí Tú eres La mejor La mejor La mejor La mejor Nota musical De mi canción Quiero, 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 quiero Amarte aún más cada día Y darte mis detalles y alegría ¿Y saben por qué? Porque no hay nadie más aquí en mi corazón ¡Se ama bonita para todas las bonitas! En especial para las que son bonitas por dentro Y bonitas por fuera Para mi tía Esperanza, mi tío, Juanichi Para ti y para tu amiga Bonita De todas para mí eres la más Bonita Tú me has enseñado de felicidad Bonita Y me gusta contemplar tu cabeza y caminar Bonita Porque seas feliz Voy a contribuir Bonita ¿Cuándo tú estás? Todo mi pecho es unido de tristeza Soy unido de tristeza y de lo que es la cabeza ¿Cuándo tú estás? Pues me hace falta tu dulzura y tu pureza ¿Cuándo tú estás? Donte ¿Cuándo tú estás? Allí estará tu corazón Que Dios completa Por tus acciones La vida misma te respeta Y por amarte Mi pasión está despierta Tú me consuelas Cuando mi alma está Marchita Me has hecho sentir El hombre más feliz Bonita Creí Que podría vivir sin verte Pero sigues en mi mente Imburrable Eres en mí Para mil y todo Sin ti Voy de fracaso ¿Acaso? ¿Sos? Rosita También Es muy notorio Mi ocaso Si a veces Que hasta mi estilo Perdí Mi luz Cada día Se oscurece Aún Se ve El original Que mi futuro Enflarece Y así Ya no podré Subsistir Muy grande Es mi necesidad Queridito Y tú vio Estar a ver Dormido En De tus brazos Y sentí Tus Apapación Como lo hacíamos Ayer Me haces falta Quiero tenerte Nunca más Dejarte Y Te necesito Ven y te vuelvo Y me das ganas De vivir Es difícil olvidarte Imburrable Eres en mí Me haces falta Mucha Mucha Valencia Se llama Me cae Palma De mis manos Música 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 Voy a comenzar por reponer el tiempo que perdí contigo Y primero se me ocurre que el mundo se dé cuenta Que de amor no me estoy muriendo Pero antes diré que yo no trato de pagar tu amor por la misma moneda Pero voy a comenzar por enseñarte un centenario en cada palma de mis manos Y voy a enseñar que soy en verdad Cuando me gusta una mujer en verdad Y voy a probar una vez más que no te viento Y voy a enseñar que yo no compre la voz Porque me gusta que me cierran amar Y voy a enseñar un amor de verdad En cada palma de mis manos Con cariño